El Museo Interactivo El Trompo inauguró la exposición temporal Dinosaurios, con la que se invita a los tijuanenses a conocer más sobre cómo se vivió en esta época que dominaron estas enormes criaturas y la huella que dejaron en la fauna que todavía existe hoy. Dinosaurios entre nosotros. Ese es el nombre de la nueva exposición temporal que llegó al Museo del Trompo. La intención, mostrar de forma educativa e interactiva quiénes eran estos gigantes que dominaban la tierra y qué relación tienen con la fauna actual. Esto es una exposición de gran formato y que nosotros tuvimos que adaptarla y acomodarla para que nuestros niños y las familias vengan a disfrutarla, interactuar con ella, porque no nada más puede ser contemplativa en un museo de ciencias, debe ser interactiva y tenemos mucha diversión para nuestros niños y para toda la familia realmente. Aquí van a venir a aprender, van a venir a jugar y van a venir a tener talleres, a tomarse unas fotografías y también a descubrir cosas nuevas, novedosas del tema de dinosaurios que en estos últimos años nuestros científicos han descubierto y bueno, nos los están poniendo en estos formatos de gran tamaño para hacerlo más divertido. En ese sentido, tanto los pequeños como papás y mamás que visitaron la inauguración de la exposición se mostraron muy entusiasmados de conocer más sobre la vida, desarrollo y actividades de los dinosaurios. Porque a los niños les gustan mucho los dinosaurios y venimos muy recurrentemente al trompo, entonces el domingo que vinimos nos dimos cuenta de la exposición y aparte porque es algo educativo para ellos. Muy feliz, es que nunca he ido a una exposición tan grande en el trompo de dinosaurios, me encantan, hasta tengo un montón de juguetes de dinosaurios en mi casa. ¿Cuál es tu dinosaurio favorito, cuáles son? Es el T-Rex y también el Parasauriolophus. La edad no es obstáculo para que se aprecie esta gran exposición. Es que los dinosaurios son mis favoritos, que se divierten aquí porque es genial. Dinosaurios entre nosotros es posible gracias a la colaboración con el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, el Museo del Norte de la Naturaleza y Ciencia de Estados Unidos, el Museo Philip J. Curry, así como el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra y el Universum Museo de Ciencias de la UNAM. Pues yo creo que es una buena, una buena estrategia del Museo del Trompo y de su consejo el traer a Tijuana, Baja California, exposiciones en alianza con organismos internacionales como este Museo de Nueva York. La exposición estará durante un año en el Museo del Trompo, siendo una oportunidad que no se puede dejar pasar. Con imagen y edición de Tania Hernández, Informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villacaña. ¡Gracias!